bienvenidos al centro de emprendimiento de la universidad continental mi nombre es jose antonio alvarez guamán y en esta oportunidad vamos a conocer un poco más sobre el estudio técnico operativo como primer vídeo vamos a entrarnos a conceptos generales porque es importante el estudio técnico operativo el estudio técnico operativo fundamentalmente analiza aspectos relacionados al uso eficiente de los recursos con las que cuenta una empresa y cuanto más joven o recién iniciante empresa se encuentra uno pues tiene que tener mucho más cuidado con el escaso recurso que tiene por ende el estudio técnico operativo nos ayudará a nosotros a ser más eficientes al uso de estos recursos pero dentro de lo que viene a ser el estudio técnico operativo también nosotros podemos identificar una de sus grandes aportes para el empresario es que nos permite tener más clara la valorización económica con la que debemos contar para poder llevar a cabo la empresa los objetivos del estudio técnico operativo fundamentalmente son cuatro la primera es verificar la posibilidad técnica de la fabricación de un producto si se cuenta o no se cuenta con la tecnología la mano de obra el conocimiento y los recursos adicionales el ciudad el segundo objetivo es analizar y determinar el tamaño la localización los equipos las instalaciones y las organizaciones que requiere nuestro emprendimiento o nuestra idea de negocio en tercer lugar como objetivo tiene un enfoque de optimización que nos va a ayudar a nosotros a esforzarnos por reducir los costos de producción y finalmente nos permitirá generar competitividad dado que ayudará a generar productos estandarizados de calidad y precios competitivamente hacia el mercado para poder entender mucho más claro lo que es el estudio técnico operativo fundamentalmente recurrimos a estas cinco preguntas al contestarnos estas cinco preguntas podemos atender eficientemente lo que se trata en el estudio técnico operativo el qué y con qué se va a fabricar dónde se va a fabricar cuánto nos va a costar lo que requerimos para fabricar cómo lo vamos a hacer y finalmente cuándo es adecuado iniciar dentro de lo que viene a ser la estructura del estudio técnico operativo vamos a encontrar fundamentalmente estos cinco elementos el diseño de la ficha técnica del producto que responde al qué en segundo lugar el diseño del proceso productivo que responde al cómo vamos a hacerlo el tercer elemento es la localización de planta o de la empresa que responde dónde lo vamos a hacer en cuarto lugar tenemos la determinación del tamaño de planta y su adecuada distribución es dónde lo vamos a hacer y finalmente los requerimientos de recursos tanto de activos fijos materia prima insumos personal y otros que responde a la pregunta con qué y cuánto nos va a costar un buen estudio técnico operativo permite al emprendedor determinar todos los aspectos relativos a la toma de decisiones para adquirir los recursos necesarios y esto nos sirve de base para poder enfrentar un estudio económico mucho más eficiente y real muchas gracias y hasta una próxima oportunidad